Bueno, pues después de haber visto la mitosis o división celular, vamos a ver la meiosis o gametogénesis. Antes de nada, para entender esto, tenéis que haber entendido perfectamente la mitosis, si no, olvidaros, volvéis atrás, lo estudiáis, lo aprendéis bien y entenderéis esto, si no, imposible. Vale, como hemos visto en clase, las células humanas tenemos, en todas nuestras células tenemos 23 pares de cromosomas y decimos 23 pares están ordenados, hasta el par 23, porque uno es de nuestro padre y el otro es de nuestra madre. De cada par, uno proviene del padre y otro proviene de nuestra madre. ¿De dónde? Pues del óvulo y del estromatozoide. Vale, también sabéis que en estos cromosomas están formados por ADN y en ese ADN están los genes, ¿vale? Por lo tanto, si yo me fijo en un par, este es de mi padre y este es de mi madre, los genes van a ser el mismo gen. Bien, estos cromosomas portan los mismos genes, pero no son iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Este cromosoma puede portar el gen del color del pelo, ¿no? Entonces, yo tengo dos. Uno puede decir que mi pelo sea negro porque viene de mi padre y si mi madre era rubia puede decir que el pelo sea rubio porque viene de mi madre. Al final yo voy a tener una mezcla de ambos, ¿sí? Lo mismo con las enfermedades. Por eso hay gente que es portadora de enfermedades porque lo tiene en uno de sus cromosomas, pero en el otro no. Entonces no tienen por qué sufrir la enfermedad. Vale. ¿Qué quiere decir haploide y diploide? Nosotros, los individuos adultos, somos diploides. 2N. Es lo mismo que decir 2N. ¿Qué quiere decir eso? Diploide es que tenemos los cromosomas, dos juegos por cromosoma, ¿vale? Un par o dos juegos por cromosoma. Por eso 2N. En el caso de los humanos, N es 23 porque tenemos 23 pares. 2N. N es 23, por lo tanto, 2 por 23, 46 cromosomas, 23 pares. Vale. Las células adultas pueden formar, un tipo de células especializadas, pueden formar gametos, es decir, óvulos y espermatozoides, en un proceso que se llama meiosis. Estas células adultas sufren meiosis para formar óvulos y espermatozoides, y estos óvulos y espermatozoides no son diploides, sino que son haploides, es decir, son N, es decir, que tienen 23 cromosomas, no 23 pares, ¿vale? 23 cromosomas. Cuando óvulos y espermatozoides fecundan, ¿vale? Se va a producir un cigoto, y este cigoto ya, fijaros, es diploide, es 2N. ¿Por qué? Porque tiene los 23 cromosomas del espermatozoide más los 23 cromosomas del óvulo, por lo tanto, tiene 23 pares de cromosomas de nuevo, ¿vale? 46 cromosomas. El cigoto, posteriormente, se va a dividir para formar más células. Se va a dividir en mitosis, ¿vale? La mitosis es la división en la cual las células se reproducen de manera normal. La meiosis es para formar gametos. La mitosis es para producir nuevas células idénticas, ¿vale? Muy importante eso. Estas divisiones, que van a dar lugar al embrión y después a un nuevo individuo, son divisiones mitóticas, y la división que da lugar a los gametos es una división meiótica. Meiosis, mitosis. Y aquí os he puesto que el cigoto y el embrión son células madre. ¿Qué quiere decir eso de células madre? Las células madre son células indiferenciadas, ¿vale? ¿Qué es eso de indiferenciadas? Pues las células de un adulto están diferenciadas. Hay células de tejido muscular, células de tejido nervioso, células de tejido epitelial... Sin embargo, estas no son de ningún tejido, están indiferenciadas. Y pueden dar lugar a cualquier tipo de célula, ¿vale? Estas células pueden dar lugar... Es más, van a dar lugar a todos los tipos celulares del individuo adulto. Esas son las células madre. Vale, hasta aquí todo entendido este proceso. Ahora vamos a ver cómo es el proceso de la meiosis, la formación de gametos. La meiosis tiene dos divisiones. La primera división, que la tenemos aquí, y la segunda división, que la tenemos aquí. Partimos de una célula diploide 2N, que puede ser un oocito, si va a dar lugar a óvulos, o es ratozoito, si va a dar lugar a espermatozoides. Las fases son iguales, tienen el mismo nombre que en la mitosis. Profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. En este caso sería profase 1, metafase 1, y aquí sería la 2. Profase 2, metafase 2, anafase 2. Vale, ahora vamos a ver cómo ocurre esto. Esta de aquí, ya os digo de antemano que va a ser igual que la mitosis, y la que cambia es esta. En la primera división, en la meiótica, durante la profase, desaparece la envoltura nuclear, el ADN se condensa formando los cromosomas, y los cromosomas, aquí, hacen un proceso que se llama recombinación o sobrecruzamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que van a intercambiar trocitos de ADN. ¿Veis? Yo he dibujado el del padre en azul y el de la madre en rojo, por poner, o al revés, me da igual. Y lo que hacen es intercambiar los fragmentos de ADN. En la metafase, los cromosomas homólogos, los homólogos, los de cada par, se sitúan en el eje de la célula, en el ecuador de la célula. Pero aquí hay una diferencia con la mitosis, y es que en la mitosis se situaban los cromosomas, y aquí se sitúan los pares de cromosomas, ¿vale? Y en la anafase se separan los cromosomas, cada cromosoma de cada par migra a un polo de la célula. Otra diferencia con la mitosis, en la mitosis, aquí lo que se separaban eran las cromátidas, cada cromátida hermana migraba a un polo de la célula. Aquí, sin embargo, son los cromosomas, en la anafase. En la anafase, vuelve a aparecer la membrana nuclear, y en la citocinesis se separan las dos células. Y aquí, al final de la primera división, obtenemos dos células haploides. Tienen la mitad de cromosomas. Aquí partíamos de tres pares de cromosomas, y aquí en cada célula tenemos tres cromosomas. Cada uno con sus cromátidas, que son idénticas. Así que eso no cuenta, porque las cromátidas son idénticas. Tienen tres y tres cromosomas, que encima, como se han recombinado, son diferentes. Vale. En la segunda división, va a ser igual que una mitosis normal. ¿Qué va a ocurrir? Tenemos las dos células con tres cromosomas, y en la profase, tenemos los cromosomas, no va a haber recombinación. Metafase, se colocan en el eje de la célula. Anafase, se separan las cromátidas, el uso mitótico tira de las cromátidas, las separa, y en la telofase aparecen las envueltas nucleares, y en la citocinesis nos aparecen las células con sus cromátidas. Cada célula con tres cromátidas, que es lo mismo que decir que tres cromosomas. Estas células son las que van a dar lugar a óvulos y espermatozoides, y su dotación cromosómica es N, son haploides. Diferencias, diferencias de la meiosis con la mitosis. La mitosis es para la proliferación celular. La mitosis se forman, es para que se reproduzcan las células, ¿vale? Para que haya más. La meiosis es para generar gametos, primera diferencia. Segunda diferencia, la mitosis de una célula, tenemos, obtenemos dos células. En la meiosis de una célula, en la mitosis de una célula diploide, aparecen dos diploides. En la meiosis de una célula diploide, aparecen cuatro células haploides. Tercera diferencia. En la mitosis, no hay recombinación genética. En la meiosis, hay recombinación o sobrecruzamiento. Y cuarta diferencia, en la mitosis, aparecen dos células hijas que son genéticamente idénticas. ¿Vale? Aquí, cuando esto prolifera para dar lugar a más células, se divide de manera mitótica y da lugar a células hijas que son iguales. Llevan los mismos cromosomas. Aunque la célula después se especialice y sea distinta, la información genética es la misma. Son los mismos cromosomas con los mismos genes. Sin embargo, en la meiosis, una célula diploide, da lugar a cuatro células haploides, que son genéticamente distintas. Todas. ¿Por qué? Porque ha habido una recombinación. Esta es distinta que esta, que esta y que esta. Son todas diferentes. Vale, pues hasta aquí la meiosis. Espero que no haya ninguna duda y que quede todo claro. Chao.